Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Keylor Navas y el Sevilla Fútbol Club. Si crees que realmente tiene sentido, quédate en este vídeo, porque la verdad es que se están dando ciertos condicionantes como para que el Metatico pueda vestir la camiseta del conjunto de Jorge Sampaoli. ¿Qué motivos tenemos para defenderlo? Y es que Keylor Navas ya llegó a sonar un poco, pero sonó. El pasado mes de septiembre para vestir la camiseta del Sevilla Fútbol Club, pero ahora se han dado los condicionantes de que Yasin Bonu parece que va a salir del conjunto hispalense, de que en el Sevilla se necesita a un portero experimentado y ganador como el Metatico Keylor Navas, de que su valor de mercado ha caído estrepitosamente y eso haría que se fuera a un conjunto como enervionense por un precio mucho menor al que llegó, por ejemplo, a pagar el PSG en su día al Real Madrid 15 millones de euros y, sobre todo, que su situación en el PSG es absolutamente insostenible. Además, el Metatico conoce muy bien la Liga Española de ganar tres UEFA Champions League, entre otros títulos, ni más ni menos que con el Real Madrid. Ya vimos en el Mundial de Qatar 2022 que, pese a ser el portero más goleado, con 11 goles encajados, en los tres partidos que disputó la Selección Nacional de Costa Rica, nos regaló 11 paradas realmente espectaculares. Una de ellas, frente a Thomas Müller, que tenía prácticamente la portería vacía para rematar, pero ahí apareció el gran Keylor Navas. No está sonando con fuerza para el Sevilla FC ahora mismo. Quizá no sería la opción número uno para Keylor, pero si se desvaneciera la opción del Bayern de Múnich, la que vamos siguiendo día tras día, creo que el Sevilla FC, en caso de vender a Yassin Bono por un precio en torno a 40 millones de euros, Keylor cobra todo el sentido del mundo. Es verdad que cobra 9 millones de euros al año en el PSG, pero si se rebajara sustancialmente la ficha a unos 5 o 6 millones de euros y el Sevilla FC lo fichara por en torno a 3 o 4 millones de euros, tengamos en cuenta que su valor de mercado actual es de 5 en Transfermarkt, o incluso plantearse una opción de compra, a mí me suena a las mil maravillas. Veremos si termina tomando fuerza este no rumor, sino simplemente soy yo valorando que hay varios factores que me encajan para hacer pensar que Keylor tendría todo el sentido del mundo que fuera al Sevilla FC, pero me gustaría también, como no, saber tu opinión. Y es que te leo, evidentemente, en los comentarios, ¿me he vuelto loco o realmente se están dando ciertos condicionantes como para que el Sevilla FC sea un destino apetecible para el tico? Lo dicho, te leo en los comentarios porque sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete, recuerda también que puedes hacerte miembro del canal por un precio cercano a 3 dólares al mes, lo que sería equivalente a 3 euros al mes prácticamente. Y es que es la mejor forma que tienes para apoyarnos si de verdad te gusta y quieres colaborar con nosotros. Lo dicho, la mejor forma para apoyarnos es hacíndote miembro del canal. Y para terminar, decirte que si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con el Sevilla FC, con Keylor Navas, con Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.